Música Esta foto nos dice muchísimo, ¿no? Hay esperanza de mantener una cultura tan rica como los jacari, ¿no? Una niña que muestra cómo se viste la mujer jacari, la mujer de tupe, que para nosotros es muy rico realmente. Más allá de la plata que luce en las orejas, luce también su signo de distinción y esta cultura no hace sino decirnos, pues, que cada quien tiene una forma de vivir. Y como nos dijeron, doctor Solís, ¿no? Nosotros, nos decía la gente de la selva con toda claridad, nosotros tenemos nuestro guón, que no es el guón que ustedes tienen. Nosotros aprendemos a comer lo que necesitamos y a cazar los animales que necesitamos sin extinguirlos. Tenemos realmente que enseñar mucho a la cultura de ustedes. Y la verdad, creo que si nos respetamos cada quien en su cultura, podremos tener un país capaz de estar desarrollándose en cultura de paz. Eso es fundamental en estos tiempos y trabajar la cultura ancestral es también una tarea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros, como gobierno regional, estamos apoyando esta iniciativa a este centro cultural a quien reconocemos el trabajo, a Elizabeth, con quien sabemos de su calidad humana y del trabajo que siempre ha hecho y ella también tradica en la reunión. En el Urahuana muchas veces nos hemos encontrado. Pero lo importante es que siempre nosotros queremos, tenemos que apoyar lo nuestro, tenemos que resaltar los valores y reafirmar nuestro compromiso de identidad. Por eso estamos aquí, estamos, como ustedes comprenderán, la agenda es bien complicada. Tengo los compromisos, pero he querido estar unos minutos con ustedes para decirle la importancia y sobre todo aquellos que están organizando este evento continúen este tipo de actividad y nosotros siempre estaremos apoyando porque consideramos que es vital que tengamos las costumbres ancestrales siempre presentes. Todos sabemos ya, las dos oportunidades con profundidad, que es esta cultura en que consiste y realmente cómo se ha mantenido a través de los tiempos, porque la población misma se lo ha querido y que se mantiene hasta ahora, sería bueno, aquellos que no conocen, que visiten para que vean cómo hasta ahora es la vestimenta de Sáenz. Realmente es algo que impacta y sobre todo va a revalorar lo nuestro. Solamente si matamos por iniciar el evento agradeciendo estas palabras que me han permitido inaugurar, iniciar este evento. Efectivamente, yo de Tupia no había escuchado nunca, no me da vergüenza decirlo, pero a pesar de que me ha dado que conocía mucho en Perú, nunca había ido a pensar cuando me habló de Tupia, que era de Huancaré, 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 que era de Huancaré. Me dijo, no, no, hice el distrito de Tupia, provincia de Llego, departamento de Lima. Y me fui rápido a los planos de mi arte y efectivamente ahí estaba. Y me contó que había 600 señaleros, porque Elías acaba de decir que hay entre 800 y 900, quiere decir que hay un tal número, porque cuando me hablaron me dijeron que eran solamente 600 personas que hablaban la lengua originaria de su papá de unos años. Yo dije, ¿por qué en Tupia y en Ayacucho usan las camisas y la ropa cuadros? Eso me traía, recuerdo, las camisas de los vaqueros. En el mundo andino tienen otro tipo de dios que tracen, por ejemplo, los colores, las iconografías, las texturas, las formas donde se llevan algunas prendas, incluso de cómo lo usan, tienen otro contexto. Del año 100 al 400 después de Cristo, tenemos a Vizcala, en el imperio temprano, del 400 al 900, Imperio Guay, donde está Huanturo y el Capagliano. Hemos viajado gracias a él también, he sido para hacer un intercambio cultural con los tupinos, he visto cómo viven ellos, también viven como comunidad. de informar sobre su lengua, porque él era una lengua que ya estaba en franco proceso de extinción. Y entonces, ahí es donde surge la preocupación, la preocupación de difundir, de difundir especialmente su lengua paralelo a su proceso de dar a conocer el turismo del lugar. Hasta 1788, no teníamos una referencia del nombre de esta lengua. Antes solamente se conocía como lengua particular de los diarios, otros decían lengua propia. Es justamente en 1788, el padre, a los dos, es un catelático del lengua quechua, dice que está en Sevilla, en el archivo de las Indias, Cauquipuro se habla en los llanos dispersos. La conquista española desestructuró las sociedades indígenas y generó muchos grupos pequeños que se aislaron y no tuvieron intercambios y comenzaron a diferenciarse. La enorme cantidad de dialectos que he hecho esto, que a la gente le gusta decir, tiene que ver, fundamentalmente, después de la conquista española, pero también mucho de la conquista inca, de una serie de lugares que desestructuró, trasladó poblaciones de un lugar a otra, etc. ¿Quiénes eran los yaoyos? Los yaoyos eran un pequeño grupo cuya población era guerrera. Y justamente al momento de la llegada del Tahuantinsuyo y de la llegada de los incas, este pequeño grupo formó una alianza con los incas para derrotar a sus vecinos, como en el caso de los larados y posiblemente los mancos, los cuarochiris y otros grupos con quienes también tenían contacto con los incas. Por eso es que en nuestro fondo editorial no escatimó esfuerzo alguno y las autoridades, en efecto, no solo dieron los verdes, sino que nos enorgullecemos de tener a Emérita dentro de nuestra plana y de editar este libro. La edición ha merecido una de las primeras atenciones porque, a decir verdad, tenemos una presentación bastante acorde a los tiempos, si se quiere de lujo, con dos solapas que dicen de la trayectoria de nuestra escritora, pero a la vez del contenido de este libro. se contiene bastante justamente análisis de vocabularios que Julio Cetello registra durante sus viajes. Al margen de todo eso, quiero decir que Julio Cetello para mí es una persona un trono de la exploración, es una persona que ha recorrido todo el Perú durante muchos años registrando, marcando todas las más importantes culturas. Como ya se ha dicho, Jaro es una lengua de una familia de lenguas que los lingüistas cotoneros decidimos llamarle Aro. Aro significa Aro. Por eso Jarearu es la lengua de la gente, la suerte de un idioma de Jare entre lengua Aro, Jaro, la lengua de la gente. Los nombres de plantas, de animales, de lugares, los apellidos, también, además de eso, otros nombres de objetos y de lo que está asociado a las costumbres, a lo cotidiano. La forma de pensar de las mujeres, de los hombres, los rituales, etc. Eso ya será motivo de una segunda parte. Entonces, esa ha sido una gran motivación. Entonces, rendir también un poco un homenaje a estos pueblos para que ellos vean, como les dije antes, la gran importancia de esta lengua. No cesan para el congresista, el congresista Ramón Covachinao y creo que su trabajo, no siendo el representante de la región y más provincia, se puso la camiseta por este pueblo y por esta cultura. Y verdaderamente es digno de reconocer y pese a su estado de salud, porque sabemos que hace pocos días ha sido intervenido quirúrgicamente, él decidió el día de hoy estar presente con todos nosotros. ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!